Porque no la voy a estar utilizando mientras esto no se calme. Yo creo que es un granito de arena, pero que espero que conmueva a mucha gente y que mueva a estas personas. Afortunadamente somos más buenos que malos y esperemos tener un Chihuahua en paz, tranquilo, como siempre ha sido. Porque con la pura gente que tienen, ya con eso, hacen tan amor aquí, sí, la gente de Chihuahua. Pero yo creo que estar manifestando a cada momento que tiene que haber paz, que tiene que haber amor, que nos tenemos que llenar y tomar de las manos y unirnos para poder sacar adelante, no nada más que estar en todo el país.